hallaremos la recta que pasa por el punto A y el punto C para ello colocamos la ecuación Y igual a MX más B donde M es la pendiente, B es el intercepto hallaremos primero la pendiente por propiedad la pendiente es igual a una fracción en la cual en la parte de arriba va la diferencia de los segundos y abajo la diferencia de los primeros primero la parte de arriba, diferencia de los segundos elementos o sea 1 menos este menos 1, ¿qué quedaría? primero el 1, después el menos, ahora viene este menos 1 que con su menos se va a chocar con este otro menos y menos por menos es más, 1 debajo la diferencia de los primeros elementos sería menos 1 menos 5 por X más B ahora realizamos las operaciones y va a quedar 1 más 1, 2, menos 1 menos 5 sería menos 6 X más B ahora el B vamos a hallar para ello elegimos cualquiera de estos o el A o el C, cualquiera por ejemplo yo voy a elegir el A el menos 1 va en lugar del X y el 1 en lugar del Y reemplazando, ¿cómo quedaría? en lugar del Y va el 1 igual acá aproveche para simplificar mitad y mitad y va a quedar primero el menos lo puedo subir a la parte de arriba de la fracción ahora si simplifico mitad y mitad sería acá 1 y abajo 3 en lugar del X va el menos 1 colocamos acá el menos 1 con su paréntesis que indica multiplicación y baja el más B listo, ya hemos reemplazado el X menos 1 y el Y1 siempre el primero en el eje X y el segundo en el eje Y se puede elegir cualquiera ahora para resolver esto me conviene a todo multiplicar por 3 para no trabajar con fracciones así que multiplico 1 por 3, 3 ahora todo esto por 3 ¿cuánto será? cuando multiplique por 3 se va a eliminar el 3 de abajo y va a quedar solamente el de arriba menos 1 por menos 1 ¿y cómo se multiplica? ley de signos menos por menos es más y 1 por 1 es 1 más ahora multiplico por 3 acá también sería 3B listo ya multipliqué entonces por 3 a todo ahora hallamos el B este más 1 pasa para este lado como menos 1 y acá se queda 3B mi objetivo es hallar B 3 se está multiplicando va a pasar a dividir pero primero voy a hacer esta resta 3 menos 1 2 ahora sí el 3 que estaba multiplicando viene a dividir ya tengo B y lo voy a reemplazar aquí sería Y igual acá se simplificaba ¿verdad? 1 tercio acá X y el menos que podía colocar por acá arriba más B más 2 tercios para que no quede como fracción otra vez multiplico a todo por 3 3 por Y 3Y igual multiplicando por 3 se va a eliminar el 3 de abajo y va a quedar solamente el de arriba menos 1 por X o sea menos X más ahora multiplico por 3 y elimino de esa forma el 3 de abajo y solamente queda 2 ahora colocaré la respuesta igualando a 0 es decir menos X más 2 van a pasar para el otro lado y va a quedar acá 3Y menos X pasa para este lado como más X y el más 2 va a pasar como menos 2 y esto igual a 0 listo entonces esta sería la recta que pasa por estos dos puntos más videos en esta página el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio instituto y universidad